Pues he recogido el reto con preparación, con preparación, teniendo las ideas muy claras, teniendo claro lo que hay que hacer para que el equipo compita, para que la afición esté orgullosa del equipo, una afición que está respondiendo desde el primer día ante el nuevo proyecto y como decía antes, pues esperando que llegue lo más rápido posible el sábado. Pues teniendo apenas tres días lo que hay que hacer es ser muy claro, simplificar, facilitar el trabajo a los jugadores, para que se sientan cómodos, creer que el partido lo vamos a sacar adelante, creer que el equipo va a competir, creer que tenemos buenos futbolistas y que somos buenos futbolistas y sobre todo responder a lo que la afición ya está animando desde redes sociales, desde la ciudad, que lo notas, que lo sientes y sobre todo con esa motivación que hace el jugar en los cármenes y contra el leganés que todos sabemos que es un rival que ha empezado a ver la temporada. Bueno, le hemos pedido concentración, hemos pedido mucha atención, sobre todo para los primeros aspectos del modelo de juego que hemos querido trabajar hoy y eso es lo que hemos intentado plasmar y lo que creo que los jugadores han captado y poco a poco creemos que tenemos que demostrar en los entrenamientos que vamos captando esa idea porque queremos simplificar, porque queremos facilitar y a partir de ahí el único objetivo que hay es el sábado competir y hacer un buen partido. Bueno, pues yo en mi caso con mucha ilusión, con muchas ganas de ayudar tanto al míster como a los jugadores en todo lo que pueda y sepa y nada, con ganas de disfrutarlo también porque me permite estar un poco más cerca de los jugadores, a través del fútbol, de verdad, que al final son ellos los que realizan esto y bueno, por mi parte con mucha ganas y con mucha ilusión. Pues bueno, ahora simplemente tener tranquilidad, que esto es fútbol, que estamos todavía en el mes de septiembre que hemos empezado de una manera que no lo deseamos y tampoco lo esperábamos nadie pero bueno, al final el fútbol es caprichoso y cuando la pelota no entra y los resultados no llegan pues bueno, se dan malos resultados, ya se encadenan dinámicas negativas, la gente quizás nos muestra todo el nivel que todos sabemos que tienen y bueno, a partir de ahora pues empieza una nueva vida el sábado sabemos que a la una de la tarde tenemos un partido importantísimo no tengo ninguna duda de cómo va a responder la afición granadinista porque ya me lo han demostrado durante mucho tiempo y estoy convencido que desde aquí, desde el cuerpo técnico y desde la plantilla vamos a devolverle esa confianza y esas ganas que van a demostrar ellos incluso antes de que empiece el partido para que bueno, una vez que empecemos, demostrarles que queremos quedarnos con estos primeros tres puntos que para nosotros empiezan a ser vitales y con esa ilusión y esas ganas, vamos